Aníbal Lotoqui, preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, internado en la parte psiquiátrica, según me dicen, cuando lo vieron, lo evaluaron, digamos, los psiquiatras, es uno de los primeros estadios que debe atravesar cualquier detenido, vieron un perfil compatible con un suicida. La temieron porque Aníbal Lotoqui pudiera quitarse la vida y sí, muchos años afuera, la justicia no había dictaminado de manera tal que él tomara conciencia de que lo que había hecho realmente estaba mal, diciéndolo mal y pronto, tenía una condena en primera instancia, pero esa condena no estaba firme y eso hacía con que estuviera en libertad y con que incluso en los primeros años hasta pudiera seguir operando, hasta que la justicia se dio cuenta y Casación dejó firme la inhabilitación, ¿no? Dijo, no, este hombre, por lo menos por cinco años no tiene que operar. ¿Qué pasó esta semana? Esta mujer, Majo Favarón, recibió la peor noticia que tiene que ver con que Casación, algo que se esperaba y era evidente, no solo dejó firme la condena, sino que la duplicó de cuatro a ocho años y también dejó firme la inhabilitación que pasó de cinco a diez años, por los cuales este hombre no va a poder operar, digamos, le quedarían dos años si es que cumple con el total de la pena, dos años más sin poder trabajar. ¿Qué es lo que están viendo? Hablando la palabra en exclusiva de María José Favarón después de la detención de la condena firme, hasta ahora no había hablado, sabe que su marido va a pasar los próximos ocho años, va a pelar, lógicamente, Iriana Lombardo, la abogada de Lotoqui, una sabueso de la abogacía, una mujer que va por todo, pero que hasta ahora, si bien hizo fuerza y logró que Lotoqui mantuviera algunos meses más de libertad, algún año más, algunas libertades, bueno, ahora la justicia le puso un punto final y María José Favarón, por lo menos por ocho años, bueno, tendrá que ir a visitar a su marido a la cárcel de Saiza. Vos, Gaby, hablaste con María José Favarón, que recordemos, había hablado en la semana, pero previo a que se conociera esta decisión y tuvo la amabilidad de atenderte. A ver, voy a encontrar una incidencia, un periodista muy avesado, me dio el teléfono de María José, yo la llamé, sin creer que ella iba a contestarme, el periodista, puedo decir que sos bodito. María José tenía ganas de hablar, no tenía ganas de hablar públicamente, pero tenía ganas de hablar conmigo, porque una persona que habla 40 minutos por teléfono realmente me sorprendió. Y ahora tenemos un montón de placas y un montón de cosas que me parecieron importantes, que ustedes la sepan, que ella cree, pero si te hago un resumen, ella no entiende, chicos, ella no entiende todavía por qué el marido está preso. Ella y su esposo no comprenden que haya criminalidad en el hecho de que él esté preso. Están convencidos de su inocencia. Ellos están absolutamente convencidos. Ella no está imputada. Que por un montón de cosas que ahora te voy a mostrar en la placa y por un montón de cosas que ella me dijo, realmente ella no cree que él tenga culpa de nada. Ella cree que, sinceramente, o sea, no sé si puedo decirlo o no, si es ilícalo o no, el doctor me dirá, ella cree que es el producto y no entiende por qué nadie va en contra del producto y por qué van en contra. En un minuto le preguntamos a Fito Baqué, le damos la bienvenida. Bueno, debe ser común, ¿no?, que el acusado se crea inocente, que su entorno familiar crea en su inocencia. Ahora la justicia le pegó un cachetazo, ¿no?, a esa verdad que ellos sostienen porque lo condenó y dejó firme la condena a ocho años. ¿Querés leer, Gaby, las placas? Sí, bueno, yo no me escondo de nadie, pero en este momento no puedo hablar porque yo le dije si te querías esconder y ella me dijo, no, no, Gaby, yo no me escondo de nadie. No nos conocíamos, pero me dijo, yo no me escondo de nadie. Estoy destruida, no puedo hablar. Está denunciada. A ver si me entendés. Esto no puede ser lo que me están haciendo. Esto es de jueces contra jueces. Ella me explicaba a su manera que este fallo salió, que un juez lo dijo al otro juez, o sea, como que no entendía qué era lo que estaba pasando de que se iba a reunir la semana pasada con la abogada y su otro bufete de abogados que pusieron ahora, creo que son nuevos, para que le explicara esta por qué pasó lo que pasó. ¿Nuevos abogados? Sí. Ahora le preguntamos a Fito realmente, porque, a ver, yo creo que esta mujer tiene el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y es parte de la organización. Está siendo investigada como parte de la organización. Está denunciada. Ahora vamos a estar hablando con Roberto Cazorla, que es quien la denunció. Bien, ahora, esta condena de ocho años confirmada por Casación, y lo que ella dice, están hablando jueces con jueces, y sí, porque ustedes apelaron, entonces Casación tiene que resolver, ¿no, doctor? Sí, claro. Es así, o sea, no es que se están peleando jueces por jueces, se están peleando, están planteando, un juez le dice a otro esto, a la anterior, y le duplica la prueba, la pena, perdón, porque ellos apelaron. Aparte es una infinidad de denunciantes, ¿no? Pero en eso sí, por la apelación de eso no, se llamaría Reformatio Imperius, que nos está prohibido, que por tu propia apelación no te pueden agravar la condena. ¿Y cómo es esta situación? Es por la apelación... Es la apelación de las lesiones graves de la querella. Exactamente. Bueno, lesiones graves, pero vos tenés la otra causa también, que es la última, la que... La de Silvina Luna. No, estas lesiones graves es por la de Silvina Luna. La de Silvina por la muerte. No, Silvina Pamela. Perdón. Esta causa es la de... La causa de Silvina Pamela, Trenchi y... Explícalo, Pablo, explícalo bien. Esta causa es, por la cual, la de que casación decide, 8 años, es la de lesiones graves a 4 mujeres. Exacto. Entre ellas Silvina Luna, Trenchi y Trenchi, bueno, lo que estamos contando acá. Sosa. Sí. Además, tenés el homicidio de Zárate. Ahí está. Y además, tenés los últimos casos que se unificaron en una denuncia conjunta. Pero eso entra en otra causa. Es otra causa, pero después a la hora de cuando... Eso es otra cosa. Sí, sí, pero a la hora de la sumatoria de penas después, este hombre no va a salir en 8 años. No, 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 claro. Pero digo, ella estaba hablando de esta, cabrón. Esta es la preocupación de la mujer de Lotoki, porque esto recién empieza para Aníbal Lotoki en materia de cárcel y justicia. Totalmente adversa la situación. Seguime, Gaby, con las placas de lo que te dijo María José Favaro. Esto es una cacería de brujas, me dice, que dice que alguien tienen que agarrar, porque por qué no... Ella lo que siempre comenta es, por qué no van contra el producto y el laboratorio, por qué no averiguan qué tiene ese producto y los laboratorios que lo venden, porque en el momento donde ella... No maten al mensajero, ¿eh? No maten al mensajero que estoy hablando de lo que yo hablé con ella y nunca en ningún momento me dijo que no lo diga. De hecho, si vos hablás con una periodista, 40 minutos sabés que ella lo va a contar. Entonces ella quería que yo lo contara. Ese es un punto, Gaby, insólito en la causa que lleva a esta condena firme. Te lo puedo contestar yo. Nunca se pudo... Ahora quiero que me des tu mirada, Fito. Nunca se pudo establecer de dónde... Voy a omitir la palabra que cabería mejor en este caso. De dónde sacó el producto que les puso en el cuerpo Lotoqui a estas mujeres. Nunca. ¿Qué pasó? Lotoqui dijo, yo compré el metacrilato en este laboratorio. Deme el nombre. Sí, el único autorizado a producir en la Argentina el polimetilmetacrilato. Vino la apoderada de la empresa. Señor, usted le vendió a Lotoqui esta cantidad. Jamás le vendí. La justicia no se hizo más preguntas acerca de qué tenían... Porque esa es la pregunta. El kit de la cuestión es, ¿qué tenían esas mujeres? ¿Qué tienen? ¿Qué tenían? Es que no es solo metacrilato. ¿Qué tienen? No lo supo responder la justicia y tampoco se ocupó. Es una fórmula realizada por el propio Lotoqui. Digo, no es metacrilato. Eso lo dicen las versiones, pero la justicia no lo determinó. No lo determinó. Se ha determinado por diferentes biopsias que se han hecho que hay un producto que no es el producto que él dice que haber puesto. Básicamente es eso. Sí, pero no avalado por la justicia todavía. Son todos peritajes de parte que no fueron incorporados al proceso. Fito, te quiero escuchar. Eso no. Yo le quería preguntar a Fito, por ejemplo, por qué cambia la primera condena de 4 a 8 cuando casi siempre lo superior, casación o la corte, empata o baja. ¿Por qué en este caso subió? Sí. Déjame, ya te contesto eso. Primero le voy a contestar a Gabriela lo que te quería decir. Sí. ¿Por qué no investigan el producto? Porque el único que usó ese producto es él. No es que hay otro... No, es verdad. No. Te tengo que decir. Pará, déjame. Lo ponían un montón. Sí, no. Sí. El que él ponía, no. El que él ponía, lo ponía solo él. Ah, bueno. Le ponía una mezcla general. Pará, porque no hay ningún otro cirujano plástico... Estamos hablando del metacrilato. ...acusado de haber puesto y de haberle ocasionado lesiones a sus pacientes. Es el único cirujano en la Argentina acusado de haberle puesto PPM a un paciente y que ese paciente termine con las lesiones que todos los pacientes que él le puso... Tienen. Tienen. Con lo cual, esa es la primera cuestión. Que lo que él ponía no es lo que vendía la empresa. Ah.